chicos ahora esperen que voy a limpiar un poquito la cámara porque primera vez que grabó así con estas luces y además que no tengo todavía mucha iluminación como para que se me vea bien pero bueno hoy no voy a contar que trata este capítulo de la rosa guadalupe yo les cuento que trata y ustedes si les gusta no ven con las imágenes en el canal de youtube de ello porque si yo muestro la imagen acá me van a monetizar he ido por copyright así que yo les cuento y ustedes lo ven allá voy a poner una luz acá a ver si se ve bien igual no se preocupen que se vea así tipo todo verde y eso la luz de atrás quedó bien el tema es la luz de tipo que me dan la cara como que no es suficiente así que bueno ya lo arreglaré pero bueno vamos a comenzar con esta parte de este capítulo ya les dije que yo les voy a contar de qué trata y ustedes si gustan lo ven allá bueno comenzamos con esta parte ven que tengo contado beatriz descansa ya que está embarazada pero siente dolores y el marido la lleva al hospital beatriz da a luz pero la abuela al ver a las niñas empieza a querer más a una que a la otra la hermana de beatriz también tiene una hija que se llama nikki pero es blanca y beatriz tuvo a pati pero por ser morena la madre beatriz hace diferencias también la discrimina seis años después las niñas ya están un poco más grandes y se empiezan a llegar muy muy bien pero el tema es que poco a poco pati va a empezar a llevarse mal con la prima por culpa de la abuela quieren saber en qué termina todo esto de la parte 2 se los cuento en el próximo vídeo vamos a esta parte este capítulo de la rosa guadalupe yo les cuento esta parte si les gusta no ven con las imágenes en el canal de youtube de ellos porque si yo muestro la imagen acá me van a monetizar el vídeo por copyright sabiendo eso comenzó con esta parte la abuela de pati la visita pero en vez de traerle regalos sólo le trae a la prima pati y la prima quieren festejar su cumpleaños así que la gran fiesta de cumpleaños los padres pero pronto pati y la prima visitan a la abuela después de ballet y ella discrimina a pati o sea la abuela va a discriminar a pati por morena así que la madre de la niña le va a poner un alto finalmente a su propia madre que vendría a ser la abuela de las niñas pati empieza a sentir celos de la prima por culpa de la abuela poco a poco empieza a no quererla y bueno llega el día del cumpleaños y le festejan a las niñas pero la abuela también le dice me sacan la palabra y otras palabras que no se puede decir acá por tema de política a la niña y hace sentir mal a pati quien sabe en qué termina todo esto véanse la parte 3 se los cuento en el próximo vídeo vamos a esta parte este capítulo de la rosa guadalupe yo les cuento esta parte si les gusta la imagen en el canal de youtube yo porque si yo muestro la imagen acá me van a monetizar el vídeo por copyright así que sabiendo eso comenzamos con esta parte beatriz de que la abuela de pati sigue con comentarios ofensivos a la hija así que se ve obligada a irse de la casa bien pati empieza a tratar mal a la prima por culpa de la abuela así que bueno también lo que empieza a pasar en la parte tres es que bueno eligen a la prima de pati como ganadora de ballet y empieza cada vez más a una palabra a la prima bueno gabriela tiene un cruce también con la hermana por pedirle a ella que la sobrina renuncie a mí esa cadera ni me tiene de intenso ahí volvió al internet bueno no sé si quedó grabado lo que dije pero bueno les estaba diciendo por las dudas que se cortó ahí el vídeo les vuelvo a decir algunas cosas que dije les había dicho que en esta parte van a elegir a la prima de pati como ganadora en el ballet ella va a empezar a sentir cada vez más la envidia de la prima gabriela también va a tener un cruce con la hermana por pedirle que la sobrina renuncie al tema de que la eligieron por ganar vale y aparte de eso les había contado que seis años después para ti quiere festejar sus 15 así que invita a sus compañeras bien pero para ti está con una amiga el otro día en la prepa pero cuando la prima quiere acercarse ella sólo la deja eso lo que le había contado si quieren saber en qué termina todo esto lo vuelvo a repetir porque se me fue al internet no sé como que este pero bueno por favor lo repito así que repetitivo bueno lo lamento quién sabe en qué termina todo esto avance la parte 4 y final se los cuento en el próximo vídeo vamos ahora a la parte final de este capítulo de la rosa guadalupe yo les cuento que termina todo esto y ustedes si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de youtube de ello porque si yo mucho la imagen acá me van a monetizar el vídeo por copyright sabiendo eso comenzó con la parte nikki le pide a felipe que invite a su prima a bailar y él acepta siempre y cuando ella ande con él felipe le pide hacer chambelán a patty y acepta la prima de patty va al cumpleaños pero ella cree que sólo quiere burlarse de ella y la empieza a tratar mal en pleno 15 así que se va felipe le aclara después del cumpleaños de un tiempo a patty que no andará con ella y que le gusta la prima así que ahora ella quiere vengarse de la prima ya que le quiere robar a felipe que entre comillas no quiere robar nada la prima ayudó a que felipe bailar con ella de chambelá pero bueno patty invita a la prima a una fiesta y la deja en ridículo frente a todo y le dice que la o ya sale en la palabra cuando pasa todo esto la patty ésta saca una pistó e intenta quitarle la vi a la prima y termina en tragedia por suerte trasladan a la prima patty al hospital en donde se recupera nikki despierta y pide ver a la prima claro la familia no quieren que se le acerque la prima ya que la quiso mandar al reino de dios pero bueno ella lo único que quiere es volver a ser la prima que era antes ya que la abuela la habría envenenado y por eso ella sería como es ella comprende que ella en realidad no es mala y que está teniendo esas actitudes por culpa de la abuela finalmente bueno patty le va a pedir perdón a la prima la prima la va a perdonar también la familia y va a quedar en eso si lo quieren ver con imágenes lo pueden ver bien como puse esta luz del flash y mejoró para que vean como sólo necesito luz se queden con imágenes lo pueden ver en el canal de youtube de y ahora digamos que ahora porque eso ya me voy